Don Isman, buenas noches, gracias por estar con nosotros en A2 Voces. Buenas noches, gracias a ustedes. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kierner y la acusó de decidir negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriendo atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Si esto es así, hay abundantes elementos que así lo indican. Síguese que yo lo que he hecho, he erradicado una denuncia, podían haber pedido declaración indagatoria. Respecto a unas personas con las cuales entendí, entre ellos la señora presidenta, el canciller y otras personas más, que había elementos ya muy, muy concretos, avancé la indagatoria. Antes que nada, quiero aclarar que el gobierno de Néstor Kirchner fue quien más ha hecho, desde el punto de vista político, de apoyo a la unidad fiscal AMIA para el tema del esclarecimiento de este atentado. Puedo decir que durante su gobierno, y prácticamente diría, mientras vivió Néstor Kirchner, porque este tema empieza a los dos meses de su muerte, y no es casual, y después voy a explicar por qué, hubo, se rechazaron todos los reclamos de Irán, y se les decía, señores, acudan por la vía normal, por la justicia, que era como tenía que ser. Hubo un fuerte respaldo político, de eso dan cuenta el ex jefe de gabinete de Aníbal Fernández, García Moritán, y fundamentalmente Bielsa, que da un ejemplo clarísimo. Dice, recibimos varios pedidos, entre ellos un ofrecimiento de Irán, durante el gobierno de Néstor, de comprar trigo por 4.000 millones de dólares. A cambio querían que los involucremos de la causa AMIA. Esto es una cosa, lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no es distinto al gobierno de Néstor, es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas, se ha negociado con el Estado que han parado a los terroristas. Pero espera, usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con los terroristas. El Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, y ahora lo voy a mostrar por qué. El tema es el siguiente. El memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como el inicio de un proceso de una negociación para destrabar la causa. Eso es una gran mentira, y repito, no equivocación, mentira. El memorándum, la firma del memorándum, es la finalización de un proceso de impunidad que empieza dos años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que voy a explicar, a Irán de la causa AMIA. Y lo envía a mantener una negociación, primero con el canciller sirio en Damasco, al Moladén, y luego con el canciller Yanis Aleji. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Argentina quería esto? Y acá quiero hacer una aclaración, porque acá pareciera que el Poder Judicial se entromete en facultades del Poder Ejecutivo. Nada más alejado de la realidad. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge en las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas, y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabanne ahí queriendo ofrecer armas, que también se va a hablar de eso. Hasta ahí un objetivo absolutamente legítimo. Nos podrá gustar con quién salía Argentina o no, es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Nada de cuestionable tiene en eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. Los términos textuales, hay dos años y medio de escucha vinculado con este tema. Parece una idea, estos teléfonos están intervenidos desde hace ocho años. Se quiere decir que esto es de ahora, de un interno de la Secretaría de Inteligencia, hace tiempo ocurrió todo esto. Bueno, lo que se dice es, hay un interés particular por este tema, entonces hay que desinvolucrar a los iraníes. Y se lo envía al señor Timerman a realizar esta gestión. A ver, Timerman sería un ejecutor de las órdenes de Cristina. A conciencia y sabiendo, obviamente, de lo que estaba haciendo. Se reúne y se acuerda esto. El acuerdo se firma en enero del 2013. En noviembre del 2012, yo ya tengo escuchas donde ya se habla de un pacto de impunidad, y pero no sé, porque por un lado hay que desinvolucrar a determinada gente, pero no alcanzaba con eso, había que crear una pista falsa. O sea, ya se estaba la Secretaría de Inteligencia con personal que responde directamente, que tengo que mencionar estos términos porque si no violo la ley 25.520, más allá que ya he pedido el levantamiento del secreto de todo esto, por eso hablo de personal, por ser uno, cinco o diez personas, pero es personal de la CIDE que responde a la Presidenta. No es un presidente, eso está aprobado, o sea, no es un empleado infiel que está pasando información. Directamente, esta persona negocia directamente con los iraníes y le pasa todo tipo de información vinculado con la causa. Se arma la hipótesis falsa. La hipótesis falsa es involucrar a una conexión de fachos locales. Sé por qué eso. Se contrata a un exfiscal federal, que también está denunciado y el juez de instrucción, Héctor Irimia. No en vano está elegido esta persona. Esta persona, cuando ocurre el atentado, es designado, junto con otros, colaborador de los fiscales originales de la causa, Muno Nibarvá, que intervienen por tres meses. Entonces el objetivo, Esteche lo presenta a este personal de la Secretaría de Inteligencia. Esteche, aclaremos al dirigente de Quebracho. Exactamente, exactamente. Para que Irimia, con su conocimiento, determine, bueno, esta hipótesis que vamos a crear, tratemos de que mínimamente enganche y cierre. Vos que conocés la causa, participá en eso. A tal punto llega la cuestión. Son tantos los elementos, son tantas las conversaciones, las ambiciones de Irimia, que Irimia dice, bueno, che, tanto que hablamos, tenemos que argumentar eventualmente, si nos descubren, una excusa. ¿Y qué dicen? Como Irimia alega que no venga uno con la Iglesia Católica, la excusa que dicen, que si lo descubren hablando de este tema, o reunidos, es un tema religioso de unión entre el chismo y el catolicismo. O sea, de esta manera se acuerda la impunidad. ¿Quiénes son los fachos locales? Bueno, no, no, tengo que ser absolutamente franco en eso, la versión se refiere a fachos locales. Un grupo de fachos locales que ellos ya lo tienen armado, pero que no surgen las escuchas. Yo tengo una impresión mía, pero como la tengo simplemente no fundada en prueba, no la voy a decir. Pero cualquiera fuere, no serían los responsables por más personas que puedan tener antecedentes o no delictivos. A su vez, disculpe que me interrumpa, se arregla ya que la Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurra en la causa, los pasos que van a seguir. Sabe del expediente más que yo. Le informa de lo que yo estoy por hacer. Le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la Presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la Presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la Presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta. Usted considera, lo interrumpo, ¿usted va a coincidir en que resulta increíble que una Presidenta pueda estar involucrada en esto? Yo también lo creo increíble. Es más, yo desearía, creo que no es así, no tener razón por una cuestión institucional por el daño que le hace al país. Mire, voy a contar una infidencia. Con el equipo que venimos trabajando esto hace más de dos años y medio, en un momento estábamos tan convencidos que nos planteamos la hipótesis inversa. Dijimos, no estaremos en un microclima. A ver, hagamos al revés. Hagamos de cuenta que somos abogados defensores. Vamos a tratar, que conocemos el tema, de buscar, si tuvimos que defender todo esto, qué salida tiene. ¿Sabe la solución que se encontró? Así, en tono de broma, la más lógica, la única forma es entrar a la Fiscalía y robar la causa. Está la prueba, está la contundencia, está la evidencia. Es clarísimo. Bueno, usted habló de evidencia. ¿Qué evidencia? Bueno, personal de la Secretaría de Inteligencia, hay una persona acá, que es el Nexo, cuyo teléfono ya estaba intervenido de antes. Yo tranquilamente, por las funciones que tengo en la causa mía, podría decir, me pongo a investigar el memorándum, que sería legítimo. No lo hice. En un teléfono que estaba intervenido desde hace ocho años. ¿Por qué estaba intervenido? Porque por ese teléfono hablaba Moshin Rabani. Entonces nosotros lo que buscábamos era capturar a uno de los prófugos y por cada charla que había detectábamos de qué lugar hablaba. Entonces teníamos la mala suerte que cada vez que hablaba, hablaba de Irán, con lo cual no podíamos detenerlo. Bueno, recordemos, yo lo interrumpo con algunas cosas, para la gente y para todos. Recordemos, Moshin Rabani fue ex agregado cultural de la embajada de Irán acá y es... Uno de los máximos responsables del atentado. Exactamente. Y nos empiezan a aparecer datos desde mucho antes. Entonces, la Secretaría de Inteligencia mantenía permanentemente informado y negociaba con Rabani. O sea, acá hay una negociación del gobierno argentino, no sólo con el Estado que protege a los terroristas, sino con los terroristas mismos, obviamente por intercósito a persona. ¿Quién es la persona esta? Yusef Khalil, es la persona de mayor poder de Irán en Argentina. ¿Qué hace? ¿Quién es? Es una persona que está en una mezquita, es una persona de familia muy poderosa. Es los ojos, es la persona que actúa en representación de Irán en Argentina. Es los ojos y los oídos de Irán. Tiene más poder que el encargado de negocios. De hecho, dice en este tema, discute con el encargado de negocios, dice, este tema lo manejo yo. El actual encargado de negocios es lo primero que hace cuando llega Keir Mandes a agradecerle su nombramiento. O sea, ¿quién maneja todo este tema? Esta persona es quien recibe los datos del personal de Secretaría de Inteligencia. Todo lo que recibe se lo informa a Rabani. ¿Sabe lo que dice Rabani? Déjeme que lo evalúe, voy a consultar, voy a tomar una decisión. O sea, es Rabani el imputado el que toma las decisiones por Irán. Inclusive, más allá de que negocia su propia impunidad, porque pregunta cómo va lo mío, quedate tranquilo, tú lo estás arreglado, va por tal lado, le dan datos que no se le pueden dar a un imputado. Funcionarios argentinos brindan información secreta de Estado a una potencia extranjera en general y del tema AMIA en particular. Y todo vinculado con Rabani. Inclusive, muchos datos comerciales los decide Rabani. No hay nada ilegal en el tema comercial, si se quiere desde un punto de vista lógico. Pero Rabani no puede decidir estas cosas. Y usted dice que todo esto, todo este plan, usted habla de toda esta confabulación criminal, estaba destinada a permitir un intercambio comercial de petróleo por granos en la Argentina. Lo que surge de la causa es que los objetivos, puede haber 20, son 3. Es un acercamiento geopolítico, es concretamente, dicen, el fiscal no se dio cuenta. Pero esto, o sea, es terrible para un fiscal argentino que funcionarios argentinos digan esto. Mi acusación fue avalada por más de 90 países. Nos apoyó para que se dé una idea en el Comité Ejecutivo. Países que están muy cerca de Cabo, que pueden estar muy cerca de Irán, India, Rusia, Marruecos, Argelia. Y nuestros propios agentes juegan para ellos. ¿Por qué? Porque cambió la decisión geopolítica o la posición geopolítica argentina. Lo cual es válido. Pero lo que viene ilegal, que es lo que acá se cuestiona, es que dicen, ahora el responsable del atentado del AMIA, y esto lo dicen, no tiene que salir las pruebas. Tiene que estar en consonancia con la nueva política exterior. El gobierno puede tener la política exterior que quiera. Gustará o no gustará, insisto. Es resorte ejecutivo del Ejecutivo. Lo que no pueden hacer es limpiar una causa porque sí. ¿Por eso usted dice que se estaba inventando un nuevo y falso culpable? Exactamente. Pero eso, o sea, se firma el memorándum. Una vez que los culpables ya están decididos, ya está arreglado. Yo tengo las escuchas donde Irimia acuerdan reuniones, dicen cómo lo van a hacer, quién va a hacer. ¿Por qué no se lleva adelante todo esto de la pregunta? Porque los intereses serán distintos. Este tema no llega a, como se llamaría un final fénix, como que era la Argentina, que era la desincriminación de Irán, y no se firma el memo por una sola cuestión. Porque no se bajan las circulares rojas. No preveían eso. Espera, hay algún alto acá también. Aclemos a la gente. Son circulares rojas de Interpol en la búsqueda de los responsables acusados del atentado contra el AMIA, que son ciudadanos iraníes. El mayor interés de Irán, que era evidente, porque aparte me lo han dicho en las reuniones que hemos tenido en Interpol, a Irán obviamente que se obtenía la desvinculación del tema le importaba, pero lo principal para Irán acá era la libre circulación de sus ciudadanos. Irán no podía soportar que lo hayan echado a Bajiri de Bolivia. Recientemente, hace tres meses, por ejemplo, recibimos una consulta de Interpol Corea del Sur que nos preguntaba tenemos un pedido de Rezaji. Rezaji es una persona que está con captura, también otro participante del atentado, que fue, imagínese la envergadura, ex candidato presidencial en Irán, que dice, quiere viajar a Corea del Sur. ¿Subsiste la captura? Por parte de ustedes. Le dijimos que sí. No terminó viajando. ¿Ustedes se creen que le hace gracia a eso? ¿Por qué no se bajan las circulares? Justamente porque Noble dice, no, lo tiene que ordenar el juez. A tal punto estaba acordado, porque acá hay pactos secretos, yo no puedo terminar todavía si firmados o no, pero acá hay acuerdos secretos entre ambos estados, y uno de ellos es que se bajaban las circulares rojas. ¿De qué manera se bajaban? En el punto séptimo del memorándum es el único punto operativo. ¿Qué significa operativo? Que se efectiviza antes que se apruebe. O sea, bastaba la firma del acuerdo para que se haga efectivo. De hecho, ese punto se hizo efectivo el 23 de enero del 2013. Y nada más pasó porque no se acordó. ¿Qué decía ahí? Se le hacía saber a Interpol que el conflicto, miren cómo se llama, conflicto entre la Argentina e Irán por el tema AMIA, se iba a solucionar por, el término justo era, por común acuerdo, por negociaciones comunes, por cooperación mutua entre ambos estados. Eso muy increíble, yo con lenguaje diplomático, se le está diciendo a Noble, señor, usted ya no tiene nada que ver en esto. Él y yo nos pusimos de acuerdo. Ya está, bájela. Se esperaba eso. ¿Quién pidió que se baje? No, no, no hay un pedido concreto, ni Kimmerman lo va a hacer. Pero se esperaba en eso. Surge claramente de las escuchas cuando le preguntan por qué la demora. Por ejemplo, hay muchas menciones al tema comercial de De Vido. Yo no lo acuso de De Vido. ¿Por qué? Porque toda, justamente por la prudencia. Porque De Vido interviene mucho en el tema comercial, pero hasta ahora lo que tengo probado es que lo de él es el tema comercial, no que estuviera al tanto de que esto era para desenvolupar a los iraníes. Quizás el día de mañana se prueba, no lo sé, pero hoy no. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, con este tema comercial, ¿a dónde se quiere llegar? Que justamente, lo importante acá, era ese acuerdo. Y Ravani no puede estar decidiendo este tipo de cuestiones. Y las terminaba decidiendo Ravani. Nisman, a ver, vamos repasando a los que involucran a usted. Cristina Kirchner, usted dice que decidió, negoció y organizó todo, la impunidad. Timerman fue el ejecutor de las órdenes. Cuervo, absolutamente todo. Usted menciona al diputado, el cuervo Larroque, un diputado... Larroque es la voz de Cristina Kirchner en todo esto, por lo que surge de la evidencia de la causa. Cristina Kirchner no hablaba con De Lía, sino que Larroque era el intermediario. Larroque recibía la información de Cristina Kirchner, se la pasaba De Lía, se reunía con Khalil, le daba instrucciones, y a su vez se reunían en la casa de De Lía. Hay varios datos de esta postura. Ocurría el tramo inverso, cuando Khalil necesitaba que alguna información llegue al gobierno argentino, se hacía llegar a Larroque, etcétera, etcétera. O sea, todo esto... Llevaba y creía. Exactamente. Y estaba al tanto del plan este de impunidad. Es más, da instrucciones respecto de cómo debían actuar en temas muy puntuales que están vinculados al tema, pero prueba el conocimiento. La cantidad de escuchas es inmensa. ¿L Larroque también está en las escuchas? Por supuesto. Pero las escuchas las tomo como un indicio, que quede claro, porque en una escucha se puede decir también cualquier cosa. Todo lo que hiciste a las escuchas está corroborado además por otro elemento que es independiente, pero que se ha verificado en la causa. Otro tema de los pactos secretos era que cuando no se bajan las circulares rojas, justamente, pese a lo que Timerman no puede pedirla, pero Timerman permanentemente dice el acuerdo va avanzando. Por eso viaja en septiembre, en noviembre del 2003 a Interpol. El no puede pedir que se bajen las circulares rojas, pero ese era el acuerdo. Entonces, ¿qué dice? Estamos avanzando en el acuerdo con Irán. A ver si Noble la bajaba. Y Noble no las bajaba. Hay innumerables charlas, por ejemplo, Khalil vuelve de Irán y le preguntan, bueno, tenemos que empezar con el comercio, le dicen. Y De Vido dicen, se tiene que firmar el memorándum. De Vido parece un poco ajeno al tema. Él está en el tema comercial, por lo menos de lo que surge hasta ahora. Por eso, así como ocurre una persona, digo respecto del otro. Dicen, bueno, pero acá hay que saber que Timerman, te avisaron a vos que Timerman no cumplió con el tema de las circulares rojas. Es más, lo destratan desde el punto de vista religioso, lo tratan, Delía y otra persona más, totalmente discriminativamente, y dicen, este ruso de mierda no cumplió con esta cosa, se comprometió a bajar las circulares rojas, y hasta que esto no ocurra, Irán no va a firmar absolutamente nada. Entonces, empiezan a cuestionar la actitud de Timerman. Y en un momento hasta lo defienden diciendo, y es ahí donde también queda involucrada la presidenta, porque dicen, no estoy haciendo un juicio de valores, estoy repitiendo cosas que surgen. Por más inepto que sea Timerman, acá la cuestión fue, orden, orden, orden de la presidenta, y Timerman cumple. Esto va a terminar saliendo, hay que tener un poco de paciencia. Irán es el que la reclama a Argentina, que tiene que cumplir con eso, porque si no, no se puede avanzar. Por eso, a Irán lo que le importaba eran las circulares rojas. Si se daba, el comercio era un medio, no era la finalidad. Para Argentina, sí era la finalidad. Y desinvolucrar por esta cuestión de política exterior. Es más, negocian con Rabani su propia impunidad. Cuando se acuerda con Rabani en estas escuchas que habla el personal de la SIDE y le dicen a Rabani, Rabani dice, voy a evaluar, y si la cosa sale bien y avanza con impunidad, voy a proponerle al gobierno de Irán, dice Rabani, que es quien, el imputado toma las decisiones, se tiene conciencia de esto. Y dice, voy a consultar al gobierno de Irán, para que también le compremos armas argentinas y lo beneficiamos más. O sea, esto es prueba que yo tengo que hago con esta prueba, no la presento. O sea, a mí no me causa ninguna gracia. Acá no hay nada personal y esto quede claro. Es mi obligación, lo hice y lo volvería a hacer. Pero a mí me tuvo que acusar a Carlos Menem en su momento y obviamente me criticaron los menemistas. También tuve que acusar a una persona con la cual tenía una cierta relación, no digo de amistad, pero una cierta relación de trabajo y de quien le tenía precio. Cuando vi la prueba la tuve que acusar igual, el comisario Palacios, de otro partido político. Los que ahora critican y dicen que es una barbaridad sin saber cuál es la prueba que hay y sería bueno que alguno de los que está hablando ahora vea si no está en una cucha o no tiene algo que ver antes de hablar. Sería importante también eso. No dijo nada cuando yo acuse. yo no me fijo en partidismo. Yo sería no acusar porque si tengo la prueba mi obligación es presentarla a un juez y es el juez el que va a decir si tengo una razón. A propósito de este tema, después en A Dos Voces vamos a escuchar las voces del oficialismo que se refirieron a este tema. Pero Aníbal Fernández, el secretario general de la presidencia, vincula todo esto como una operación de Jaime Estiuso que fue un director importante durante décadas de la Secretaría de Inteligencia que ya no está y usted dice acá él dice acá y todo como una operación de Estiuso y su vida. Sí, eso es totalmente pensable. Lo conozco a Estiuso, trabajé con Estiuso, es la persona que más sabía de la causa AMIA. Néstor Kirchner cuando me pone a cargo de la unidad yo ya lo conocía, reconozco a Estiuso, me dice la persona que más conoce con la que usted va a trabajar es esta, la causa AMIA que es un atentado terrorista internacional tengo que trabajarlo con un organismo de inteligencia. No lo voy a trabajar sin desmerecerlo con el servicio de penitenciario de la policía de la provincia de Buenos Aires que no sabe nada. ¿Y qué tengo que trabajar con Estiuso? Absolutamente todo lo que yo le pedía con quien coincidía en muchas cosas y tiene muchísimas discrepancias. Le doy un ejemplo, Estiuso es un excelente profesional no tengo duda pero a veces Estiuso como todo hombre de inteligencia venía y me decía tengo esta prueba en tal hecho participó fulano y la explicación que me daba cuando me hablaba era coherente. Digo bueno, la prueba no el informante de la triple frontera. Le digo, pero escúcheme, para inteligencia es bárbaro esta prueba. Yo tengo que ir ante un tribunal me sacan corriendo. ¿Qué digo? Ah no, me lo dijo el señor Estiuso. Y se generaban discusiones. O sea, Estiuso presentaba muchas cosas. Yo solamente validaba lo que jurídicamente lo que le podía dar validez judicial. Pero volviendo al tema este de que dijo Aníbal Fernández que más allá de la crítica voy a ser honesto y voy a reconocer que en la época de Néstor Kirchner cuando fue el tema de Interpol colaboraba muchísimo en la causa. Creo que esto es una crítica política. Yo sé lo que piensa Aníbal Fernández también entiendo cómo se te juega y las cosas que... Es que era ministro del interés y tenía que haber una policía en el momento cuando estaba... Cuando yo viajé a Interpol fue quien me facilitó inclusive muchas de las cuestiones. Tuve muchas charlas con él y ha colaborado y lo reconozco. Más allá de que hoy tenga que criticar una determinada postura. Pero esto, las escuchas datan del año 2008. En el año 2008 no había memorándum y no había nada. A mí me llevó dos años escribirla. Lo de la Secretaría de Inteligencia ocurrió hace poco tiempo. El personal de la Secretaría de Inteligencia que está involucrado. Yo no sé si sigue ahora. Lo que sí sé es que estaba antes de este problema. O sea, que hasta mí, hasta ahora, hasta puede llegar a ser... No digo ni que sí ni que no, no puedo afirmarlo porque aparte estoy olvidado por la ley. Que sean hasta amigos de este uso. No tiene nada que ver una cosa con otra. Acá no hay ninguna interna. Acá tengo una prueba que si yo como fiscal no la presento, cometo delito y se la presenta un juez y dejemos que sea el juez Lijo el que diga y démosle tiempo porque realmente yo vengo con esto hace dos años y le puedo asegurar que la documentación y la cantidad de escuchas es terriblemente voluminosa. Que lo analice con tiempo. Discúlpeme, Lijo está a vacaciones. ¿Es la jueza Servini de Cubría? Es la que está terminando ahora, la que tiene que decir en primer lugar se habilita o no la feya. Yo he pedido determinadas medidas, pero bueno, entiendo que también en principio como yo no pido detenciones y pido provisión y salida del país puede que no sea considerada una cuestión de feria. Obviamente pido provisión y salida del país no de los funcionarios máximos porque descarto que van a oír si pido la provisión y salida del país del doctor Héctor Irinia, de Esteche, de Delía y de... Ex agente o agente de inteligencia. Ahí está, del personal de Secretaría de Inteligencia. De los demás doy por sentado que no. Más allá de pedir un embargo general que yo estimo preventivo por los daños causados por esta impunidad durante todo este tiempo en 200 millones de pesos teniendo en cuenta la multiplicidad de víctimas. Y otro tema que quiero aclarar también cuando se dice no se ha ocasionado acá ningún perjuicio a la causa. Es mentira. hay estados que han proporcionado información. Un ejemplo, la Corte Suprema de un país latinoamericano no un servicio de inteligencia. La Corte Suprema de un país latinoamericano me ha aportado información en su momento fundamental de actividades ilícitas iraníes, terroristas en Venezuela y en otro lado que podrían tener vinculación con la causa AMIA. Usted se cree que sabiendo que hay un memorándum más allá de que no está aprobado pero que dice Argentina tiene que pasarle toda la información que tiene a Irán. O sea, ¿alguien le va a dar información al Estado? ¿Mira sabiendo que se le va a dar al acusado? O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, evidentemente el perjuicio está causado y lo veo con la reticencia de información. Nadie dice no te informamos pero ya no hay el flujo informativo como antes. Igual la causa avanza. Igual quiero referirme también a un tema... Ahora vamos a hablar de cómo está la investigación pero veníamos hablando, hablamos de Cristina Kirchner, hablamos del canciller Timerman, hablamos de los agentes de inteligencia, hablamos del cuervo Larroque. ¿Cuál fue el rol en todo esto de Luis de Lía, el piquetero? El tema de Luis de Lía fue fundamental. Luis de Lía interviene en prácticamente todo. en el plan, primero en el plan de impunidad, en las negociaciones para llegar al acuerdo por el tema del comercio, es quien habla permanentemente con Khalil, quien se reúne, quienes fijan la estrategia, quienes dicen cómo hay que actuar, cómo hay que hacer para desinvolucrar a los iraníes, está mencionado, habla, actúa, o sea, la prueba con Luis de Lía es absolutamente contundente, propio con su pensamiento y con lo que dice públicamente, acá lo vemos materializado en hechos delictivos. Otro tema que hay es que se ha montado para esto una diplomacia paralela, por lo menos para el caso AMIA, y le doy un ejemplo donde se demuestran claramente las mentiras del canciller y de la zona presidenta. Acá hubo varios acuerdos secretos, entre ellos la bajada de las circulares rojas, a tal punto llega el enojo de los iraníes que le mandan mensajes y fracos a Timerman, por ejemplo, en marzo del 2013, cuando Irán dice, no se baja, cuando Interpol dice, no se baja nosotros en el capturas, Saleji dice, el real contenido del acuerdo entre Irán y Argentina va a ser dado a conocer en su momento y abarca a los imputados. ¿Cómo el real contenido va a ser dado a conocer en su momento en marzo del 2013, cuando ya teníamos el memorándum de dos meses antes? A su vez, se acuerda también que Bajidi, aún en el caso que tenga que interrogar la comisión de la verdad porque no interrogaba el juez, no iba a ser interrogado, eso ya estaba acordado. Por ese mismo motivo, Timerman se había comprometido, si usted recuerda, cuando se firmó el memorándum con las instituciones judías y los familiares que iba a haber un anexo donde se iba a establecer que la declaración indagatoria iba a ser válida como tal porque el memorándum no surgía y todo eso, nunca más se habló ni se firmó y no se podía. Y otro mensaje que demuestra que hubo pactos también de los iraníes es cuando Cristina Kirchner en el memorándum es del enero del 2013 en las Naciones Unidas en septiembre del 2012 dice como si fuera algo novedoso hemos recibido una invitación un diálogo bilateral con Irán se hacen dos reuniones y se lleva un acuerdo. Después se comprobó porque Salehi lo dijo primero y Timerman terminó reconociéndolo que es como digo yo y como surge de las escuchas que las negociaciones empezaron dos años antes y abarcaban directamente a la impunidad y me quiero detener porque esto si me parece muy fundamental en una apuesta en escena de como la diplomacia argentina ha engañado prácticamente al mundo en Naciones Unidas si usted recordará en el 2013 el discurso de la Presidenta asuntamente dice queremos que Irán nos diga si el acuerdo se aprobó cuando se va a reunir la Comisión de la Verdad y cuando va a viajar el juez. Vamos a darle un marco a esto porque hoy lo contamos en toda noticia Cristina Kirchner venía siendo muy criticada por la oposición en la Argentina diciendo que el memorándum no había servido para nada que Irán no iba a avanzar con eso y que Irán se negaba a entregar a responsables del atentado entonces Cristina Kirchner va a Naciones Unidas y pasa esto que usted dice. Al día siguiente llamativamente Timerman dice recibimos una nota un jueves del canciller iraní que para una reunión bilateral del sábado esto es lo que surge en los papeles ahora ¿qué me surge a mí de todas esas escuchas? Día viernes día intermedio conversación de Delía con Calil en el teléfono de Calil Yusef palabra más, palabra menos recibí un llamado urgente estoy saliendo de la rosada tengo un mensaje de la presidenta me tenés que reunir con Pac Daman hace falta era urgente para mañana se la hago muy corta hace falta que salgan a decir de manera conjunta que el acuerdo ya se aprobó no, pero si eso no es cierto le contan no importa me dijo la presidenta hay que aparentar eso para que Interpol baje la circulara roja eso está todo en las escuchas obviamente y le digo y estoy siendo prudente hay cosas que no es todavía prefiero no decir que están en las escuchas que son aún más graves Delía estaba saliendo de gobierno se reúne con Pac Daman acuerdan esto y le dicen de Chile hay que hablar con Rabani para que transmita al gobierno esto que fue en definitiva lo que ocurrió terminan no se termina sin una reunión bilateral le dicen Irán no va a aceptar esto no importa insiste Delía que lo aparentan y ahí se corta la comunicación el sábado se lleva a cabo esa reunión bilateral no hay una declaración conjunta pero Irán dice aprobamos el tratado y por el Consejo Supremo nunca más habló del tema nunca más se aprobó fuimos a Irna a ver si efectivamente lo había aprobado ¿sabe lo que dice Irna la agencia oficial iraní según el único datito tres renglones según dijo la agencia argentina Telam Irán aprobó el tratado es ilógico es como si la agencia Telam diría la presidenta Kirchner va a salir en cadena nacional como si Irna la agencia iraní diría en Argentina y nunca más pasó nada en un intercambio de cartas reversales y todo como eso es permanente la cantidad de cosas y insisto no se puede negociar la impunidad con nadie y menos con el imputado y si se puede negociar si quiere comercio pero no con el principal imputado acá las decisiones las tomaba el imputado y el personal de la SIDE que parece un agente iraní cuando hablo de personal no estoy hablando de números pues según 5 o 10 insisto pero que responden directamente a la presidenta no actúan de motu propio todo lo que hacen es porque se lo piden y está claramente porque se ve en las acciones posteriores adelantan cosas que después ocurren adelantan cosas que va a decir la presidenta además de una relación muy cercana que bueno tampoco le voy a decir cuál es la prueba que tengo contra todos ellos Nisman en todas estas personas que usted menciona en su pedido de indagatoria está y nos queda el último que es Fernando Esteche el dirigente de Quebracho porque digamos usted presentó a Adelía con un poder realmente muy importante como Nexo y Esteche ¿qué hacía? Bueno Fernando Esteche es una persona que yo realmente personalmente con mi desconocimiento lo tenía más que nada como un hombre como se conoce habitualmente como un piquetero debo reconocer que sin jugar su nivel intelectual es un hombre bastante pensante en concreto que hace es uno de los que diagrama y con un tino que algo yo de derecho creo que conozco bastante acertado la hipótesis falsa como imputar falsamente presenta irimia a la Secretaría de Inteligencia a esta gente justamente para que armen la hipótesis falsa para que engarse y actúa en todo este tipo de cuestiones es más si uno sigue todo el tema de las escuchas Irán admite y hasta se jacta es más una oportunidad que cometió el atentado obviamente yo fiscal no voy a aprobar la responsabilidad de Irán en el atentado por una prueba extrajudicial la tengo por otro lado pero esto no hace más que corroborarlo es impresionante la forma como se admiten los hechos o sea todas las preguntas que la gente normal que entendía el tema se hacía que no entendía el memorándum que no encontraba explicación que podía presumirlo pero que tenía una opinión todo está explicado en estas escuchas y en estas palabras que se obtuvo es un rompecabezas que se arma esto empezó le digo octubre del 2012 antes del memorándum viene un empleo mío porque ya la Secretaría de Inteligencia ni transcribía las cosas enviaba escuchas que nosotros ordenábamos pero como estaba tan desahuciada creo que con el pacto de Irán ya ni le daba importancia al tema y no mandaba las escuchas pero tenía un empleado que la escuchaba y un día viene y me dice en octubre del 2012 antes del memo doctor mira que hablan de usted que quieren desinvolucrar el Irán que todo esto y yo me reí no lo tomé en serio de la misma forma que con error no tomé en serio a Pepe Ilyashev y dudé de él y confía en el gobierno argentino y hoy obviamente me tengo que arrepentir una vez es comete errores pero claro después cuando se siguió avanzando y se veía que lo que decían las escuchas se corroboraba se terminó armando todo rompecabezas perfecto y además insisto no son solo las escuchas son fundamentales porque son hilo conductor pero la prueba es determinante acá se buscó por una cuestión política que se puede negociar políticamente insisto lo que quiero que no se confunda más eso lo que no se puede hacer es en aras de ese alineamiento político borrar una causa judicial de un plomazo que es un crimen fundamentalmente en una causa que es un crimen de la humanidad muerto de 85 personas imperceptible y calificado como genocidio por el juez de la causa para ir cerrando fiscal Nisman cómo está porque hablamos de todo esto pero cómo está la investigación hoy de los responsables del atentado que dejó 85 muertos en 1994 bueno justamente era un tema en el cual estoy trabajando que no si yo no pensaba no decirlo pero ahora me parece importante explicarlo porque viene a colación del tema del memorándum con Irán está muy próximo a salir y cuando digo muy próximo a salir porque ya lo tengo la decisión tomada estamos con las correcciones finales existe una forma para extraditar que los iraníes sean juzgados en la República Argentina parece la verdad parece increíble porque no hay manera mínimamente sin dar demasiado detalles porque van a salir prontamente de la resolución voy a dar unas ideas obviamente Irán no lo va a entregar voluntariamente quiere decir que acá va a intervenir un organismo internacional un organismo que tiene que actuar compulsivamente porque Irán no lo va a entregar para actuar compulsivamente sobre Irán Irán tiene que ser miembro de ese organismo bueno esas circunstancias se dan no está establecido expresamente prejurisprudencia en otros casos que con menos requisitos de esos se ha obligado a que los extradite bajo percibimiento sino de extraerlos de ese organismo internacional no entrar en Irán y llevárselo sino obligar a que extradite exactamente por un organismo internacional que tiene facultades compulsivas sobre los miembros e Irán es miembro esto va a salir ahora con lo cual no sé si se va a cumplir pero con los antecedentes que hay y la jurisprudencia que el excelente equipo que tengo porque acá no es el fiscal animal es el excelente equipo que tengo de las responsabilidades y los errores y todo me hago cargo políticamente yo ahora los éxitos indudablemente son de mi equipo es brillante y hemos encontrado una solución que realmente creo que es totalmente aplicable y se va a firmar en los próximos días lo último para cerrar usted considera que le cambió su vida a partir de hoy como fiscal y su vida privada indudablemente indudablemente yo antes de empezar todo esto le tuve que decir y es lo único que quizá me puede quebrar a mi hija de 15 años decirle mira quizá tengas que escuchar de tu padre las cosas que nunca te imaginaste que podían decir una persona me dijo papá yo te conozco es terriblemente doloroso pero bueno sé que mi función lo acepto y estoy convencido que el juez ante quien se lo presente cuando me decían que cuando yo denuncié a Palacio de Enralera porque perseguía a Macri lo mismo de Menem entonces esta gente que ahora han sido cuyos procesamientos fueron confirmados por la Cámara y van a juicio oral que ocurra exactamente lo mismo le toca al doctor Lijo porque por conexión es el que interviene en irregularidades pero con cualquier juez sé que esto llega a buen puerto va a llevar su tiempo porque obviamente yo estoy tirando una información que yo me tomé obviamente dos años y pico de análisis de escribir y todo y estoy tirando todo un día para otro pero bueno va a tener toda la colaboración de la fiscalía en esto obviamente que me ha cambiado la vida pero bueno usted ha tenido por el cargo que tiene custodia va a seguir teniendo la tiene si la tengo y con respecto a esto una de cálmina de arena quiero reconocer que independientemente de esto yo cuando tomé esta decisión no notificé absolutamente a nadie y asumo las consecuencias justamente por favor no fue una decisión propia mía pero quiero hacer una mención a la procuradora la doctora Gil Carbó que con respecto a la custodia antes de esto que en el mes de diciembre le llega una actuación a la procuración donde yo aparezco mencionado como también pasible de amenazas y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme doctor mire pasa esto no quiere que usted yo sé que usted tiene custodia no quiere que se le incremente pero la verdad doctora hoy lo voy a repensar pero le dije con la que tengo me alcanza doctor Nisman piénselo lo va a necesitar y todo no sé si era la misma actitud que he tomado pero en su momento obviamente que tengo custodia no me agrada pero sé que es necesario porque obviamente uno también tiene vida privada y se limita un poquito pero lamentablemente es así y recibo mensajes no de ahora por este tema sino de hace muchísimo tiempo lo que pasa es que uno lo manda denunciando todos los días pero hay causas por varios juzgados por este tema fiscal Nisman muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y ojalá que se esclarezca todo esto porque la denuncia como usted entera es gravísima tiene una gravidad institucional realmente muy importante para mí ha sido un dolor terrible hacerlo pero insisto lo volveré a hacer y es una obligación moral una de las una de la la publicidad de los actos del estado hace a la esencia republicana de gobierno a veces la gente debe estar informada de todo esto y si me equivoqué que creo que no porque como dice el doctor Carlos Fayt los hechos son sagrados las opiniones son libres estén Nisman o no estén Nisman las pruebas están pero me gustaría equivocarme justamente por la institucionalidad del país porque esto lo hace muy mal el país creo que no pero bueno lo volvería a hacer y es una lástima pero la prueba es muy contundente gracias fiscal gracias a usted gracias